Muy feliz, contento porque es una tarea bastante difícil, pero que lo vamos a hacer con mucho cariño y con mucha responsabilidad, juntamente con el doctor Filipa y los otros concejales. Así que, muy, muy, muy contento. Felicidades, Jerez. Muchas gracias y gracias a la gente que nos votaron y acompañaron en este proyecto. Quiero primeramente agradecer a toda la comunidad de Iguazú, que ha depositado el voto de confianza nuevamente en este lema, que es seguir trabajando por la gente. La verdad que es un honor hoy recibir este diploma, ya que es el compromiso de que toda la gente está plasmada en ese diploma. Vamos a seguir trabajando, obviamente, como lo he hecho de mi banca siempre, porque creo que el género mujer tenemos una fuerte fuerza para construir y seguir construyendo en todo lo que nos falta. Voy a, voy a, desde mi compromiso fue siempre trabajar y bueno, simplemente eso.